Las voy a llevar a despedirse de su mamá. Al siguiente día voy a la mañana, no me abren, no me contestan, me habla el abogado que tenían en ese entonces, me dice que no me las van a dar, que porque si yo me las llevo y luego ya no se las dejo, no voy a dejárselas ver. Por fin, en exclusiva, Américo Garza habla sobre cómo terminó su relación con Carla Luna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Por fin fue momento en el cual Américo Garza se tuvo que sentar en la silla de cuestionamientos para que ahora él dé su versión de los hechos. Para darle la introducción como se debe a Américo Garza, Gustavo Adolfo Infante lo presenta como Américo Garza, el ex esposo de Carla Luna y ahora esposo de Carla Panini, el supuestamente villano de la historia. Y después le da unos adjetivos calificativos que ya todos conocemos. Para iniciar la entrevista Gustavo Adolfo le pregunta a Américo Garza que si acaso él es tan infeliz como lo tachan en redes sociales, a lo que Américo responde entre risas, no sé, para después cuestionarlo acerca de las hijas que tiene con Carla Luna. Sobre esto Américo mencionó. Sí, sí las han visto dos veces en el centro estatal, pero no es por culpa mía. Desde el día que falleció Carla, yo me enteré, le hablé a la hermana de ella, me informó que sí era cierto porque me enteré por otro lado. Fui al hospital, ahí estuvimos platicando un ratito de la situación, les dije que iba a ir a recoger a mis hijas a su casa, me fui para allá. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Cuando yo llegué, llegó toda la familia, llegaron todos. Ese día estaba lloviendo y las niñas ya estaban dormidas. Entonces sí se puso muy tenso el asunto de que no querían que las llevara, porque Carla no quería que se separaran y que ya me había dicho. Sí hablé con Carla anteriormente de eso, meses antes, algunos dos meses antes. Me habló, nos pidimos perdón, me pidió perdón, fue un perdón sincero, así lo sentí yo. Bueno, tocamos el tema de las niñas, de que qué pasaría. Ella todavía tenía ganas de trabajar, porque hasta me dijo que si le ayudaba a tramitar la visa de trabajo, porque se la había negado en ese tiempo que estuvo trabajando sola. ¿Para Estados Unidos? Para Estados Unidos, sí. Ahí fue cuando también me comentó que si a ella le pasaba algo, quería que sus hijos no se separaran. Le dije, yo no tengo problema con eso. Le dije, pero si a mí también me pasa algo, porque no estábamos exentos, todavía te digo, ya tenía planes de seguir trabajando. Le dije, si a mí me pasa algo, no va a llegar mi familia y te las va a quitar, van a estar contigo. En la entrevista, Américo menciona que Carla Luna, dos meses antes de irse de este mundo, ella le habló y le pidió perdón a él. A ver, pero espérate, o sea, ¿por qué Carla Luna le iba a pedir perdón a Américo? Pero bueno, sigamos escuchando lo que el hombre tiene que decirnos. Este, va a ser la misma situación. Si a ti te pasa primero que a mí, mis hijas van a vivir conmigo. De mi parte no los voy a separar, pero la realidad de las cosas es que mis hijas van a estar conmigo, porque nunca he sido papá ausente como lo han hecho ver. Siempre he estado con mis hijas, incluso más que de lo que... Más tiempo que ellos, pues. Este, lo dejen claro. Ella me dijo, no quiero que se separen, de mi parte no va a ser. Pero claro, les dije que mis hijas iban a estar conmigo y sus hijos, pues, en su casa. Ok, yo entiendo, yo como papá lo entiendo que tú quieres que tus hijas estén contigo. Es mi obligación. Ok, yo lo entiendo, es tu obligación y es porque tú quieres, ahora le va. Pero ¿por qué no ven a sus abuelas? Américo menciona como desde un inicio Carla Luna le dijo que no quería que sus hijos se separaran. Y Américo muy buena onda tal vez le dijo, ok, sí, pero ellas van a vivir conmigo. Pero bueno, eso no impide el hecho de que las dejes ver con sus hermanos. Pero Américo sigue dándole vueltas al asunto, mencionando... Voy a dar la noticia, yo las voy a consolar porque es mi deber, soy su papá. Yo les voy a dar la noticia y yo las voy a llevar a despedirse de su mamá. Al siguiente día voy a la mañana, no me abren, no me contestan, me habla el abogado que tenían en ese entonces, me dice que no me las van a dar, que porque si yo me las llevo y luego ya no se las dejo, no voy a dejárselas ver. Que porque ellos tenían la custodia material y ahí se inventó una estrategia legal que no quise discutir en ese momento, solamente le dije déjame verlas, necesito estar con ellas, necesito consolarlas, cosa que no pasó. No me dejaron darles a mí la noticia, me hablaron que si quería ir a verlas al funeral, fui a verlas al estacionamiento del funeral. Que sus hijas vean a sus abuelos. En este momento como era de esperarse, Gustavo Adolfo Infante hace corte a la entrevista, y después ya en el programa de imagen televisión, él empieza a mencionar que la respuesta que le dio a Américo Garza fue algo contundente, y al parecer a pesar de que no nos la dice, cambió toda la perspectiva que Gustavo Adolfo Infante tenía de este caso, ya que él menciona y le hace la pregunta al público que si acaso alguno de nosotros dejaría que nuestros hijos convivieran con alguien que nos detesta, que nos tiene resentimiento, y que de hecho se comporta como Américo Garza lo mencionó en la entrevista. Así que quédate bien al pendiente de nuestros videos porque aquí seguiremos desmenuzando toda esta entrevista. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de esta primera parte de entrevista que dio Américo Garza? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además en Facebook apriete el botón de seguir, el cual está aquí. Nosotros continuamos con los videos de esta entrevista, nos vemos en un ratito más. Bye.